Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Golden Sun Bueno, estamos aquí, esto es el templo Fuchin y nos habían dado una nueva sinergia que por cierto no se si se la he equipado a alguien Eh, si, el orbe de fuerza, verdad, si, vale, eh, es una nueva sinergia para poder atravesar ahora un bosque que tenemos por aquí, vale Eh, no, de ahí vengo, vamos a ver, no la liemos, Lirita Vamos a ver, un plasma y un terremoto, uy, 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 que viven, unos o menos, aún quedan dos Venga Ahí estamos Ha aprendido algo nuevo Gareth Vale, no, de aquí venimos, así que vamos por el otro lado, perdón que me he equivocado de sitio Espera, eh, que he aprendido, no, ola de calor, pero ola de calor solamente le da a un enemigo Así que a no ser que vengan de uno en uno para vos eso tal, pues es mejor tirar la ola, la esta El muro de fuego Vale, es por aquí, eh Vale, sí, sí, aquí está el bosque ya directamente Escóndete, escóndete, bosque mogal, que ya voy, ya voy Quería leer eso, leches, el letrero roto dice Norte templo Fuchin, sur pradera mogal Pero ya no hay una pradera Vale, vamos a asignarnos la sinergia Vaya Ahí está Hay que seguir al bicho, vale, porque Eh, nos lleva por el camino correcto, si no nos perdemos en el bosque Jolín, que susto Vale Cabeza, inerte Bueno, sí que aguantan, ¿no? No me... Escupas Uy, estos atacan Pero renta bastante vencerlos, porque son bastante fuertes Vale, a los simios Eso duele A los simios creo que les afecta el fuego Sí, les afecta el fuego A ver, esto nos deja un poco Nos va a dejar un poco sin sinergia Pero es que renta muchísimo enfrentarse a estos enemigos Porque bueno, pues entrenas bastante Ah, bueno, pues ya está Tampoco era para tanto Vale, que te super curo, Iván A ver A ver Ahí hay una avellana Que con la sinergia Coger Ah, no llego Ahora sí Que estaba un puntito más abajo de lo que tenía que estar Venga Y ahora podemos cruzar ¡Épale! ¡Tres topos! Venga, vamos para allá Venga, bien Arded en el infierno Y ahora sí, fuerza Aquí se ve el mono verde Y nos guía Vale ¡Lambrijo! ¡Muere, lambrijo! ¡Que te mueras, lambrijo! Vale Aquí hay dos troncos Vale Pues hemos acertado el bueno A la primera Vamos a ver ¡Vaya, por Dios! ¡Qué cansinos! Venga Venga Vamos a por los esqueletos Mega esqueletos Tundra Y muro de fuego ¡Ah! Ha vivido uno ¡Qué guarro! Vale Vamos a ver Uy, ahí hay un yin Pero desde aquí Uy, espera Que sí, sí que se puede llegar Leches Pensaba que no se podía llegar Pero sí Tres esqueletos Nada menos ¡Qué rico ¡Qué rico todo, oye! ¡Oye, te tranquilizas! ¡Jolín! Sí que aguantan A ver, Gareth Tira el muro de fuego Que... ¡Vaya, hombre! Bueno, pues realmente Con atacar hubiera servido Pero bueno, da igual Vale Con esto podemos pasar por aquí Con esto podemos... ¡Calla! Oye, que Kansi nos están, eh Venga, pesaos ¡Uy! Me he equivocado de sinergia Soy así de inteligente Va a tocar... Va a ir tocando curar, eh Me he equivocado de sinergia Por eso... Solo ha muerto uno Bueno Eh, mía cura, hija Venga Vale, ahí hay un yin Y como siempre Ante estos guardo Porque... Como son yin Que están en el... O sea, que no están en pueblos Pues atacan Y pueden huir Con lo cual Vamos allá Contra los yin Siempre ataco con otros yin Venga A tierra le afecta El viento Eso es Resistencia Cúrate La técnica sucia de los yin Que decía una amiga mía De... Venga Utilizar a los yin Para... Veis Es que aquí está súper poco Ahora Por la barrera protectora Delira, delira Vamos a invocar a Ramsés Vamos a invocar a Kirin Y vamos a invocar a Nereida Gaia Me encanta ese ataque Y súper Gaia Y tal Ramsés Mata Ahora Nereida Son tan bonitas Son tan bonitas Las invocaciones De... De Golden Sun Ya está Apañado Un yin para mí Plim Cuarzo Uy, este resucita Sí Espérate que se me asignen Los yin Eso es Vale Para ver lo que me sube Y tal No, sinergia no gano Pero me sube el ataque El PP Y la agilidad Y yo me quiero imaginar Que tendré que tirar Este tronco para allá Para pegarle Vaya Venga Mira He ganado Restablecer con Nia Aunque nunca utilizo Esas energías Pero bueno Tampoco está de más Tenerlas Con homos Kupas Fantasmico A matar Que mates Quiero recordar Que en esta zona Había un boss No, mover no Anda Míralo Cómo va de uno a otro Venga Pues ahora al otro Que te pillo Vaya Pesaos Que son Sois un poco Chapas Eh Un poquito Sí Eh Que me untan Al final Ya verás Venga Uno menos Y dos menos Uy Ragnarok Esta mola mucho Lo que pasa Que solo Solo da A uno Hora de curar Bueno Ni siquiera me he curado De todo Pero bueno Da igual Pues ahora A probar Jolín Con equivocarme De sinergia Leches Uy Estos de los que atacan Un simio Ragnarok Ola de calor Pues tu plasma Y tu Hielo De estos que solo dan A uno Yo que sé Mirad como mola Ragnarok Tienes calor Simio Y ahora ya A puñetazos Ya está Si de fácil Venga Era este Por abajo A utilizar La sinergia Todo el rato Venga Jolín Que guarrucio Eres Estate quieto Ya A ver Terremoto Para todos Hijos Ajá Un rayito Para ti Uy mira Los espíritus Les duele bien El rayito Malditas cabezas Uy Si que aguantan No Ale Pa' casa Una Solo una Cabeza Pues nada A patadas Y puñetazos Y espadazos Que me dejo Sampoz Pesao Ahí Ahí Subiendo de nivel Venga Muy bien Venga Chof Vaya En serio Que son Cansinitos Eh Son bastante Pesados Vamos Pero me queréis Dejar en paz Pedazo Pesados Venga Menos mal Que los combates De Golden Sam Son bastante Rápidos Usa la fuerza La fuerza Es muy poderosa En ti Por abajo Por abajo Oh oh No sé si era aquí Que me va a salir Un pedazo de bicho Interesante Cura tú Cura tú a la mitad Y Hans Tú cura A la otra mitad Por si acaso Ay que pesadez Ahora no Por favor Que me van a atacar Pues si que empezamos Bien Le tienen asco Ahí van Eh Le tienen todo Asco Yo creo Ahí Ahí Uh Está paralizado Hola Pedazo De simión Vamos a chetarnos Venga Primer turno De hacer el bobo Nos subimos La agilidad Me quiere bloquear La sinergia El muy guarro Eh Nos subimos El ataque Venga Es que me encanta Utilizar los jeans O sea Ahora me subo La defensa No No le ha bajado El ataque No ha funcionado Si pero está Delirando Mira A ver Esto Es un poco Tontería Porque tal Pero es que Quiero Invocar Nereida No funciona Porque obviamente No ha muerto Que no Que no Que no me va a funcionar Además estoy atacando Con jeans Me da igual Venga Ahora Kirin Como te duele Cibeles Muro de fuego Procne No No voy a curar Venga Me la voy a jugar Ataca normal Mía Me interesa Más que Ahorre Sinergia Como Mola Procne También Ahí estamos Y ahora Cibeles Toma Florecitas Para ti Uy Te has caído Y se murió Vale Lo de las gotas De lluvia Que me ha dado Es para utilizar La sinergia De lluvia Vale Venga Vamos a ver Si bueno Los jeans Se tienen que recuperar Y vamos a ver Si llegamos Al siguiente Pueblo Aquí está Vale Y bueno Y antes de entrar Vamos a dejarlo ya Chicos Yo sé que los capítulos De Golden Sun Se están quedando cortitos Pero es que queda tan bien Acabar una zona Y dejar los capítulos Que me gusta más así Así que lo dejamos Por aquí Y el próximo día Pues ya entramos ahí Que es Sian Y veremos Que podemos hacer Vale Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¿Qué otro Moguri? Bueno me da la impresión De que estos capítulos De esta serie Van a ser larguitos Vale A ver Aquí tenemos al Moguri A ver Uy Mira cuántos Son un montón Mogara Mogeri Mogmug Mogmug Y Cosmog